Bienvenidos a Galería VIP, les tenemos opción de cine a partir de abril y parece que está con nosotros Mercedes Moncada que nos presenta Palabras Mágicas. Palabras Mágicas para Romper un Encantamiento es mi cuarto documental y la estrenaremos en 25 ciudades, en 25 plazas del país de México. Y es muy interesante la manera en la que abordas todas tus historias, en esta ocasión la parte sandinista con una visión cercana, no sé si propia cuando estuviste allá o un retrato desde acá, ¿cómo es? Bueno, yo crecí en Nicaragua, yo me hice adulto, adulto joven en Nicaragua y tenía 8 años, 7, 8 años cuando triunfó la revolución y formé parte del proceso sandinista, formé parte de la revolución, soy producto de eso y mi forma de entender el mundo tiene mucho que ver con el sitio de donde salí, me construyo como persona pues. Y bueno, la película hace una reflexión de cómo el frente sandinista, que fue el partido que lideró esa revolución, se transformó hasta convertirse casi en su opuesto. Entonces la revolución fue un proceso maravilloso y el frente sandinista finalmente, con el transcurso de los años, perdió mucho de, o casi todo, la fuerza del origen y el sentido que tenía y se volvió un partido bastante corrupto. Entonces, en la película hablo no necesariamente, o sea, es de Nicaragua, pero es de mi relación con Nicaragua, de mis recuerdos y de mi percepción de ese proceso. Pero también hay algo que no solamente tiene que ver con Nicaragua, sino que es regional. La película, la estructura de la película habla de vueltas en círculos hacia el mismo punto, la historia que se repite una y otra vez como por un encantamiento. Nos vuelven a pasar las mismas cosas, nos vuelven a pasar las mismas cosas, hasta que rompemos con eso. De alguna manera en la región algo parecido nos está pasando con los partidos políticos, que ya no necesariamente dan respuestas a los ciudadanos tal como deberían. En España también se han vivido movimientos aquí en nuestro país, tienes familia en España, has vivido en nuestro país. Es justamente este patrón el que se sigue repitiendo, ¿a qué crees que se deba? Sus puntos clave existen, ¿no? Y de repente sí se puede llegar a ver una revolución. Pero se sigue repitiendo. Sí. Es como que pretendamos matar a balazos a un mosco cuando al lado tenemos un gran charco generador de moscos. O sea, hay algo en el transformo, algo muy profundo. Algo que tiene que ver con cómo estamos formados, con nuestra identidad, con la cultura. Algo que tiene que ver con la educación, algo que tiene que ver. La película propone, empieza con un lago, ¿no? Un lago donde van todas las aguas negras de Managua, pero también va todo, va la lluvia, va todo el lago. Y yo soy como ese lago, que no es como un río que fluye y es siempre nuevo, sino que guardo y acumulo, y acumulo, y acumulo nuestra historia. Igual todos, igual nuestros países, igual nuestras sociedades van acumulando un montón de cosas. Entonces sí es claro pensar que en Nicaragua todos tenemos un pequeño Somoza adentro todavía, pero tenemos un pequeño Sandino. Y aquí en México, posiblemente después de tantos años de PRI, todos tengamos un pequeño PRI adentro, ¿no? Quienes más y quienes menos. Entonces, a eso hay un trasfondo cultural que es muy importante. Que si no lo atendemos, con formación, con cultura, con educación y con otras perspectivas, intentando además ver dónde estamos trabados, ¿no? En qué procesos autoritarios y caudillistas estamos trabados, pues nunca vamos a salir de ahí. Oye, ¿y reciben igual esta película, por ejemplo, en Nicaragua o en los festivales donde la han presentado? No, definitivamente no es igual. Lo que sí me ha sorprendido es, en Nicaragua tuve una respuesta muy emocionante, porque trata directamente de temas que no hemos conversado y no hemos hablado lo suficiente en Nicaragua. Y la película, cuando se puso la película, fue una especie de catalizador para sacar estos temas, ¿no? Pero para mí se ha sido muy sorprendente cómo en otros países que están muy ajenos al proceso de Nicaragua, también el público saca y conecta con su propia historia. Porque al final hay algo muy regional que nos tiene conectados a todos, digamos, en esto que hablaba al principio de estos, la función de los partidos políticos y cómo los partidos políticos están anquilosados, están trabados y no responden ahora a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Como hace algunas décadas. Oye, y con La sirena y el buzo, también nos retratas otra parte de Nicaragua. Sí, La sirena y el buzo es casi un divertimento formal, en el sentido de que para mí fue una película muy, 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 muy gozosa, muy lúdica, muy juguetona. Y yo quería contar, añadir al retrato de mi país, de Nicaragua, que es Nicaragua, quien conoce que existe Nicaragua, lo conoce por Somoza, por la guerra, por la revolución, por los terremotos, por los desastres, por las inundaciones, por los huracanes. Y yo quería aportarle a ese retrato muy, muy, muy incompleto y muy cercenado, esta otra parte del Caribe, la costa, las sirenas, los duendes, la magia, los mizquitos, población que no habla español y que viene, que se ha nutrido de otras fuentes. Y pues me lancé a hacer esta historia fantástica y a jugar con los recursos documentales. Esa es una cosa muy interesante que está pasando, más allá de que mi tema es Nicaragua o antes estaba hablando de los mizquitos. Si hay algo que está pasando ahora, en México en particular, muy emocionante, es que hay toda una generación que empezó más o menos de 10 años para acá, de cineastas documentales, que se están divirtiendo mucho, que están haciendo historias de otra manera, no son las historias de animalitos conocidos o reportajes, como la televisión nos tiene acostumbrados, sino que se están atreviendo a jugar, no estamos atreviendo a jugar con los formatos. Entonces, son historias que todavía no tienen un público, que estamos buscando nuestro público, porque es como muy nuevo también esta, ¿no? Pero son historias que seducen muchísimo, cuando por fin encontramos gente que sí accede y las va a ver. ¿Qué habilidad crees que tienes para ir pasando por ahí, escuchar la historia de la muerte del buzo y tomar esa historia mágica en la que cree toda esa comunidad y después hacer la magia para transformarla en cine y justamente dar ese toque mágico de hacer esta película? ¿Qué habilidad? Mira, lo mejor que yo tengo y lo mejor que hago, para lo que más sirvo, es para formar estupendos equipos de gente. Tengo un equipo de trabajo de gente tremendamente talentosa y generosa, ¿no? Y eso es absolutamente imprescindible. Yo no invento ni creo en soledad, sino con feedback y nos vamos nutriendo. O sea, creo muchísimo en el trabajo en equipo. Pero en algún momento tienes que decidir qué historia sí y qué historia no. Bueno, sí, claro, sí, eso es a, bueno, eso es a, también como parte de, yo, para mí, digo, cada quien tiene sus maneras de trabajar, pero para mí es muy, 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 muy importante una investigación muy sólida, muy sólida y enterarme de todo y más todavía. Pero cuando voy a filmar, me olvido de todo eso, ¿no? Me olvido. Qué difícil. Más o menos, porque, porque también quiero, espero, imploro a la realidad que me sorprenda y me maraville y me muestre cosas. Entonces, por eso no tengo que estar clavada con lo que ya sé, pero tiene que estar ahí, adentro, atrás, en algún sitio y te sirve de guía, te dice, esto lo tienes que filmar, esto no lo tienes que filmar, digamos, ¿no? Entonces hay como una combinación de, de, de lo que está atrás de toda la información que te metiste y las cosas que te van sorprendiendo. ¿En qué película fue donde grabaste un, un parto? En el, en la sirena y el buzo, sí. ¿Cómo la hiciste? Fue un parto maravilloso, una mujer bellísima y un parto realmente bien, bien bonito. La historia, la historia de la sirena y el buzo es, todo empezó cuando fui, en el primer rodaje, filmé un entierro, un entierro de un buzo. Y lo que la gente decía alrededor era que este buzo había muerto porque se había encontrado con la sirena en el fondo del agua. Y entonces me pareció que era fantástico y que la única manera de poder dibujar o reinterpretar a este pueblo era haciéndola a través de un cuento de hadas. Y entonces ahí formé esta, esta historia. Y entonces en algún momento este buzo muere, pero renace porque la sirena en el fondo del mar mete su alma en el cuerpo de una tortuga, la tortuga la, la pescan, la cazan, pues, se la comen, porque eso es algo que sucede en la costa atlántica, y se la come una mujer embarazada. Y entonces ahí se transporta el alma de este buzo de nuevo a la vida y vuelve a vivir. Y ese fue el parto, el parto de Simbat, el buzo, el que filmé. Pero, o sea, llegaste y elegiste señora. Sí, así, tal cual. Señora, esto es, usted quiere, sí, no, no, ok, chao, esta no, esta no la filmamos. Y la otra, quiere, sí, no, usted se queda con esto. No, 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 antes, claro, no, no, cuando tiene conciencia plena y dice en todas sus facultades, dice sí, sí, estoy de acuerdo, y no, ya luego empezamos, que empezaban las contracciones, ya luego filmamos, pues, pero, sí. Tienes una gran habilidad para formar equipos y también para estar convenciendo a la gente, y ese ojo, ¿no? Es decir, por aquí puede salir algo. Sí, yo creo que es, que es muy, la, la, la imagen propia, es muy importante, el respeto a la imagen y a, y a la, es muy importante. Entonces yo no, no convenzo a la gente. Cuando la gente aparece en alguna de mis películas es porque realmente quiere hacerlo, porque siente que también va a pasar algo con ellos ahí, y generalmente pasa algo para, para todas las partes, pues. Pero creo que es un proceso muy, muy delicado de mucha responsabilidad que yo no quiero tener. Yo cuido a mis personajes, pero tienen que ser, tienen que estar completamente convencidos de que quieren participar. Entonces hay mucha gente que me dice que no. Y ya está, yo no insisto. ¿Y en el inmortal? Cuéntanos. El inmortal fue... Bueno, yo quería, yo cuando perdió la revolución, fueron las elecciones en el 90, yo me fui, yo me fui del país. Y, y pasaron muchas cosas, dentro de ellas, toda esa, el, el, la rapidez con que se descompuso el Frente Sandinista, pero también pasó que el país volvió a la paz, porque estábamos en guerra. Y yo me perdí todo ese proceso un poquito. Luego regresé a Nicaragua y quería retratarlo, porque era un país dividido, roto. O sea, la guerra de los 80 dejó un país dividido en dos partes y muchas familias fracturadas, un país fracturado. Y entonces yo quería hacer ese retrato de un país dividido a través de la historia de una familia dividida, que no era una excepción. Era muy, muy común transversalmente. Familias de mucha plata y familias del campo sin plata. O sea, transversal, las familias se dividían en partes. Fue una guerra muy compleja. Y entonces me fui, investigué, 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 investigué casas y familias, 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 y me encontré de repente en una historia que me pareció muy ilustrativa, porque eran dos hermanos gemelos que habían sido separados cuando tenían nueve años y uno combateó con la contra de esa manera y otro con el Frente Sandinista y uno se enfrentó al otro. No eran gemelos idénticos. Y, eh... Hijo, qué rico. Bueno... Qué rico el tema, pues. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue una película, pues muy triste, es una película muy triste. Porque refleja... La guerra no se acaba cuando se firma la paz. El proceso de posguerra forma parte muy cercana de la guerra, con víctimas, y hasta que esas cosas no se solucionan, no se hablan, no se aclaran, no se exige una comisión de la verdad. En fin, los procesos siguen descomponiendo. Per sécula, seculorum. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mercedes, y seguimos platicando. Vale, Carmen. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos consentirte con más emociones Manda tus comentarios a No sé qué ponerme Próximamente TDC se siente Rico, sano y sin complicaciones Así es cocinar con Dore Y ustedes pueden darle el color que quieran al caramelo Puede ser más oscuro, puede ser más clarito Sazonable, lunes a viernes 10 horas Y su repetición a las 16.30 horas Todas las emociones TDC se siente Ahora en México, tiendatbc.com Una tienda virtual en la que encontrarás todo lo que estabas buscando Las mejores marcas en tecnología, hogar, entretenimiento y más A los mejores precios y con múltiples formas de pago Adquiere en línea tus pedidos y recibelos en la comodidad de tu casa o oficina Llega a ti Tiendatbc.com La nueva y mejor alternativa en la red Tiendatbc.com Con el respaldo de TBC Networks Seguimos en esta charla con Mercedes Moncada Hablemos un poquito más de otras, bueno de tu historia Y después quiero regresar con otra película Empezaste con sociología Sí Y las comunidades rurales Sí O sea realmente que te apasionaba Se ve en tus películas pero Cuéntame ¿Qué me apasionaba? Pues yo creo que me interesan muchas cosas Realmente me interesan Me interesa ir cambiando a lo largo de los años Y también ir permaneciendo a la vez Me interesa ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno ha cambiado que antes me interesaba más el campo Y ahora la ciudad también me interesa muchísimo ¿No? ¿Tenías mucho contacto con el campo? La verdad es que yo no sabía que quería estudiar Esa es la verdad Y esto me gustaba Era un divertimento La sociología me daba como herramientas Herramientas para entender Más que un oficio Herramientas para entender cosas que me estaban interesando Y así ha ido la vida Fuera de esto Siempre he sido autodidacta Y he encontrado Grandes maestros Escogidos ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno Cuando Al principio A principio Raúl Quintanilla En Nicaragua Que es un gran escritor Poeta Y gestor cultural Un tipo que sabe mucho de De la vida Y de las emociones Juan José Telles Un periodista en España Rafael Gómez Parra Jorge Sánchez Que además es mi actual compañero Pero es un tipo como que Sabe muchísimo de De Del oficio que ejerzo Y ha sido un gran maestro Y Grandes amigos con los que O sea creo muchísimo en esto En la necesidad de intercambiar Creo mucho en la necesidad de De ser grupo De no estar aislado De no estar solo De hacer generación De tener relación con los colegas De cooperar De crecer de esa manera Eso también ha sido cosas Que me van formando Y creo que eso es Imprescindible Oye Y Aquí en México Te ha sido fácil Hacer Este movimiento De generación Con los temas Con gente de tu edad Con gente que vaya A ese cine documental Sí, sí, absolutamente Si algo creo que es Nos podemos jactar Los documentalistas En este país Es que yo creo que somos Dentro del cine El grupo más solidario Entre nosotros Y Que conversamos más Que tenemos menos Disputas Y diferencias O que nos sentamos A arreglarlas En fin Creo que sí Y tenemos una Gran, gran tendencia A A Hacer cosas A través de 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 las puestas De acuerdo Vamos a ponernos De acuerdo Y vamos a ver Cómo vamos transformando Esto a los sitios Donde queremos acceder Trabajaste como productora Y en el ámbito De la publicidad Sí De alguna manera Te gustaría regresar A hacer algo en televisión O en la publicidad Producir otro tipo de cosas Más allá del cine documental Mira, la verdad es que no lo sé La verdad es que yo Me cuesta muchísimo pensar A futuro Las cosas Realmente me gusta muchísimo Hacer cine documental Realmente me lo disfruto mucho Pero también otras cosas También me gusta la gestión cultural También me gusta Otro tipo de proyectos También me gusta abrirme La cabeza Me gusta escribir Me gusta mucho leer Me gusta Así que no No pienso en esos términos Digo, la vida ya como que La vida se va conjugando Y yo voy tomando decisiones Poco a poco Pero no tengo una meta ¿No? Así de ¿Qué quiero? ¿Cómo eliges Tu próximo documental? ¿De lo que vas escribiendo? ¿De alguna historia Que te llega Y te sorprende Como la del buzo? Es una combinación de cosas Pero para que haga Un documental Es imprescindible En ese camino Yo tengo Cuatro largos documentales En este camino Había varias historias Que se han caído Que no Que no han Sobrevivido Creo que es imprescindible Por lo menos Tener la pretensión De que Mi Punto de vista Es importante Para abordar ese tema Hay muchos temas Que me interesan Hay muchos temas De los que yo pienso Que podrían salir Estupendos documentales Pero no termino De encontrar Por qué mi visión Y por qué Mi perspectiva Del mundo Puede Tiene que ser La que Produzca Elabore Esas ideas Entonces Creo que eso es importante A la hora de escoger Mis proyectos Oye Y te podemos O te podríamos leer En algún momento Haciendo reseñas Alguna crítica De cine Etcétera O sea Si te gusta Escribir Podrías llegar A explorar Otros terrenos Más allá de la producción En general Escribo Sí, sí Escribo Sí Más que crítica De otras películas Porque yo sí creo Que es un oficio Bastante Serio ¿No? Ni siquiera Pienso que yo Pudiera dar Una opinión Válida De las películas Válida como para ser leída Pero sí Otro tipo de cosas Me interesan Otro tipo de cosas Ahora me interesa Mucho Pensar Y elaborar Acerca de La construcción De nuevos públicos ¿No? Hijo Sería Es un tema Que nos tiene A todos Un poquito De cabeza Pero que No creo que sea Un suceso Realmente perverso Creo que es normal Creo que es lógico Creo que van cambiando Las narrativas Que se va ampliando El tipo de cine Que hacemos Y posteriormente Aparece el público Pero el público No aparece de la nada También tenemos que buscarlo Acceder a él Esos temas me interesan Ahora muchísimo ¿Ambulante es un buen Camino? ¿Un buen método Para acercar a otro tipo De público A otras producciones? Ambulante es una De las fórmulas Más ingeniosas Y fantásticas Que yo he visto En un festival Las salas Están llenas La gente va A las películas Y Y Ambulante Busca su público O sea No solamente El público Va a las salas Sino que Ambulante Se va Se va Y persigue Y se va A todo el país Y hace una gira Eso es fantástico Eso es maravilloso Que realmente es Buscando público Y construyendo públicos Pero además Es impresionante Como se llenan Las salas Para ver Cine documental Eso es muy rico Y tiene que ver También con lo que Te decía al principio Ambulante Nos está ayudando Muchísimo En este país A mostrar al público Los seductoras Y divertidas Que se están convirtiendo En las construcciones documentales ¿No? Rompiendo los esquemas De El documental Aburrido Técnico Reporteril Lo que Lo que Normalmente Conocemos Porque la televisión Tiene Ese formato Noticioso Digamos ¿No? O sea Ambulante Ha sido como una gran ayuda Como para ir rompiendo Y encontrando Nuevos nichos De público Oye Y estos nuevos formatos A través de celulares Este tipo De expresiones Que a lo mejor También Está dejando Que mucha más gente Trate de grabar algo Y presentarlo ¿Es una buena opción? No solamente De generador de público Sino también De productores O no es un género Pues Es Digo Un género Es un género Realmente O sea La ampliación A los formatos Es Pues si nos dan Muchas posibilidades Nuevas Y también Nueva gente Que se está acercando Ahora bien Eso no resuelve Necesariamente Los problemas Que hay En cuanto a A la escasez De público En el cine En general Realmente ¿No? No es necesariamente Una pantalla Y además Un país Como México Pues ¿A quiénes van al cine Ahora? Bueno Pues van al cine La gente que vive La gente que vive Cerca de los centros comerciales O que suele acudir A los centros comerciales Y eso ignora La enorme cantidad De gente que vive En este país Y que no necesariamente Tiene acceso A A los recursos Tecnológicos A las redes ¿No? Sí Y es bien rico Porque a veces Te puedes topar Por ejemplo Por aquí hemos platicado Con gente que lleva El cine al campo Y no solamente La presenta Allí en una placita Sino que de repente La gente que nunca había visto En su vida una película Se decide a contar Una historia Y acercarse a alguien Para hacer una película Y definitivamente Te abre los ojos A otra parte De esa comunidad O de ese país Otras historias ¿No? Claro Eso es maravilloso Pero hay una cosa ahí O sea realmente Hay muchos espacios En todo el país En Oaxaca Tienen También un estiva De llevar cine A todo Es realmente En muchos sitios del país Hacen proyectos Donde llevan el cine Y entonces Esa gente Son públicos Y audiencias También de nuestras pelis Y de otras películas Sin embargo Estas personas No entran En las estadísticas Entonces cuando salen Estas señores Y cuando se empiezan A ejercer las políticas Públicas Y viene no sé quién Y dice No es que el público Mexicano No ve el cine mexicano O no ve documentales Y bueno Tampoco están registrando Perfectamente Lo que está pasando En todo el país ¿No? Solamente estamos O sea nuestra única manera De registrar Es a través de la taquilla Y eso deja fuera Muchísimas iniciativas Vamos a la sección De los siete pecados ¡Ay! Te voy diciendo acá Avaricia Salas de cine Envidia Solidaridad Ira Calma Gula Alcacetzer Lujuria Risas Pereza Yo Saberbia Humildad Mercedes Invita a la gente Que vaya a disfrutar De estas nuevas propuestas Son muy ricas Para Espero que vayan a ver Mi película Palabras mágicas Para romper un encantamiento Salen los cines A partir de abril Pero de todas maneras No solamente quiero invitar Para leer mi película Sino vayan a ver cine documental Porque se van a sorprender O sea realmente Es un género Que tienen que descubrir Probablemente se van a quedar pegados Ahora está todavía La iniciativa de Ambulante Y se están estrenando Otras películas En las salas Mercedes Moncada Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias Muchas gracias Esto es Galería VIP Pásala Música Música